En la provincia de Diedbien, los girasoles silvestres han entrado en su temporada de floración, creando una deliciosa manta amarilla sobre el paisaje. Noviembre es la temporada de los girasoles silvestres. Por lo tanto, mis amigas y yo visitamos este lugar para contemplar la belleza de estas flores y tomar hermosas fotos. El paisaje aquí es maravilloso. Este es el momento en que los girasoles silvestres están en plena floración. Mis hermanas y yo nos hemos invitado aquí para tomar fotos y guardar los momentos con estas flores. En girasoles silvestres se considera una flor de invierno que solo florece durante esta temporada. La flor es un tema predilecto para los fotógrafos que acuden a la localidad para capturar la belleza de la naturaleza. Los girasoles silvestres se han convertido en un símbolo de la estación seca de la región. La espléndida magnificencia sigue atrayendo a los visitantes a la localidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!